Llegamos después de una odisea, ya les voy a contar por qué. Pero les voy a mostrar cómo está la situación ahora acá en Villa Langostura. Estamos en Barrio Norte, que queda a muy poquititas cuadras de lo que es la avenida principal del pueblo. Y miren la cantidad de nieve que hay. Estas son casas y hosterías. Meto el pie, me dijeron que aproximadamente son 30 o 40 centímetros de nieve. Llegó a haber muchísima más en los días anteriores. Y aquí en Villa Langostura, por el momento la situación está controlada. Hace dos días era un pueblo totalmente aislado, porque sabemos que las dos rutas principales, tanto la ruta 40 a Bariloche como Siete Lagos, estaba cortado. Pero hoy se habilitó lo que es, ayer, mejor dicho, se habilitó lo que es Siete Lagos. Vamos a movernos un poco para hablar con vecinos. Me acaban de contar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, por acá no había luz, ¿no? No, hasta hace un ratito estábamos sin luz todavía, sí. ¿Desde cuándo? Sí, y desde hace varios días, desde el viernes que pasó todo, seguimos. Pero bueno, día a día se va mejorando la situación. ¿Y por qué se cortó la luz? ¿Por el tema de la nieve, que caen los árboles y de ahí a los cables? Exactamente. Ese es el gran problema que tenemos acá en el pueblo, que todo el tendido eléctrico es aéreo, entonces está cerca de los árboles, se empiezan a caer los árboles y se corta todo. Bueno, sin ir más lejos, a ver si Tano me acompañás. Vení conmigo. Estos cables de acá. Sí, Cata, es dificultoso avanzar con ese nivel de nieve, ¿no? Sí, sí. Por eso, tío, que nos tengan un poco de paciencia, porque está realmente complicado acá. Acá tenemos cable caído. Del otro lado, de enfrente, también tenemos muchos cables caídos. Un poste que cortó, que fue, digamos, el principal motivo por el cual se cortó la luz. Y esta es la situación acá en Barrio Norte, por lo menos en la avenida principal, cerca del centro. Todos los comercios y todas las hostelerías tienen luz, más que nada porque tienen generador y porque se restableció ya el 80% del servicio eléctrico acá en Villa Langostura. Pero Martín, vení, te iba a preguntar. Ahora ya se restableció, pero estuvieron cinco días casi aislados, incomunicados. Sí, la verdad que sí. Los primeros días fueron más difíciles y, bueno, se fue mejorando de a poco la situación. Hay lugares que están sin agua, sin luz. Ahora ya de a poco se fue mejorando. Obviamente todos los días están trabajando todos los cuerpos diferentes de las instituciones, la municipalidad, la gente de la electricidad, todo. Bueno, acá a nuestras espaldas tenemos a los chicos a trabajar. Todos los días se están mejorando de a poco, pero hubo varios días realmente que sí, estábamos colapsados, sin luz, sin agua. Por suerte gas se tuvo. Pero, bueno, hay mucha gente que no tiene gas. Entonces, de repente necesitan lenia, necesitan electricidad para calentar cualquier cosa. Mismo, bueno, todo lo que es la parte de higiene, digamos, sin agua es dificilísimo. Pero, bueno, hoy ya se está mejorando de a poquito. Pero hubo varios días muy críticos. La desesperación de la gente también es tremenda. El turismo, las hosterías, haciendo todo lo humanamente posible. Y los días que estuvieron aislados completamente, porque además de que Siete Lagos estaba cortado por la tormenta de nieve, de repente se derrumbó en la Ruta 40, que es el principal acceso a Bariloche. En ese momento ustedes no tenían vía de salida, por lo menos terrestre. Sí, y en un momento se cortó el teléfono también. Así que hasta hubo toda una tarde, casi hasta la noche, que ni siquiera teléfono hubo tampoco. Entonces era, imagínate la gente, todo el mundo bastante desesperado. ¿Cata? Porque, ¿qué decían? ¿Cómo estaban? No, es como cuando pasa así algo climático muy fuerte, la desesperación, la sensación que uno tiene. Imagínate un turista que se tiene que tomar un vuelo, que no puede salir del lugar donde está. Que no tiene agua, que no tiene luz, que tiene chicos. Es realmente, hay que tratar de mantener la calma, pero bueno, es real que la desesperación es fuerte.